buenos días con esta serie de vídeos cortos quiero enseñar un tipo de fotografía que estoy haciendo ahora se trata de gigafotografía panorámica concretamente esta es la que hice la otra día para el vídeo de sueño roto frente al estrecho alguien me preguntó que si era un vídeo al panearlo y le dije que no que se trataba de una fotografía compuesta por 53 tomas como veis pues la verdad es que tiene bastante calidad y no encuentro otra forma de enseñarla que no sea a través de un pequeño vídeo donde se pueda mostrar cuando amplia pues la calidad que tiene esta fotografía porque si la subes a instagram o a facebook pues directamente se va a ver algo totalmente un ridículo que no se va a apreciar pues la fotografía así y también de alguna manera desterrar el mito este de pues yo con el móvil hago la misma foto hombre pues la verdad que tú con el móvil hará una foto parecida a esta en la misma foto hecha con un p30 pro que es un móvil de gama media alta pero que cuando la amplia para que nos entendamos pues lo que hace es un montón de fotografías pero bueno no tiene nada que ver con la misma fotografía hecha con un equipo en condiciones en el que bueno pues regular la apertura la distancia focal está hecha concretamente a 85 milímetros tarda un poquito en carga porque son bastantes megapíxeles estamos hablando de 50 mil megapíxeles que sería lo equivalente por así decir la 50k y exportada jpg era un total de 125 megas y ya os digo se tarda un ratito en hacer la administración allí está tanje está la isla de las palomas la verdad que la tarde estuvo preciosa se quedó muy bonita y abarca un frente de 72 kilómetros como curiosidad desde la cordillera del rift hasta aquí está la zona de punta paloma y los ventiladores y bueno iré subiendo ya vídeos de estos cortos en el que muestro os mostraré pues la colección que tengo ya de fotografías de este tipo porque os digo que a no ser que la alojase en un servidor como panorama demanda que te cobran una pasta al año por hacerlo pues no hay forma de enseñarlo venga un saludo y hasta otra adiós